Nuevamente Canal 5 tomando imágenes de lo que es el anfiteatro de nuestra ciudad que se está llevando a ritmo sostenido y vemos nuevas novedades en su construcción sobre todo mucha tierra para elevar, hacer las gradas y aquí en ambos lados se ve lo que van a ser los baños caballero y dama en el otro sector En la parte superior vemos el movimiento de tierra que es en abutante para elevar y hacer las gradas y esta será una de las posiciones Canal 5 siguiendo los pasos de esta importante construcción que se está realizando aquí en nuestra ciudad el anfiteatro en manos de la Municipalidad de Pellegrini Informo Canal 5